Y, pues, bueno, la plática es un poquito, a saber un poquito más de las mujeres en las TIC, ¿no? Entonces, bueno, como mencionaron, yo soy parte de Women Who Code Mérida. Bueno, Women Who Code es una organización que se dedica a inspirar a las mujeres, a introducirse y sobresalir en el campo tecnológico. De Women Who Code, pues, hay varias organizaciones ya en México. La verdad es que me da muchísimo gusto decir que somos varios los que estamos acá. O sea, estamos aquí de las de Monterrey igual. Está por ahí igual una chica que está en la Ciudad de México. Y, pues, hay otras redes por ahí, ¿no? Y, pues, bueno, la verdad es que todas lo sabemos aquí. El campo de la tecnología necesita más mujeres. Es algo que es verdad y se necesita ya. Entonces, para el 2020 van a haber aproximadamente 1.4 millones de trabajos disponibles en el campo de la tecnología. Y como están las cosas hasta ahorita, tal parece que se van a quedar un millón de puestos sin ocupar. Lo cual es bastante grave. Digo, un millón es muchísimos puestos, ¿no? Como están las cosas ahora, en las carreras en general, las mujeres ocupan el 57% de las ocupaciones profesionales, ¿no? Pero si nos enfocamos un poquito más en tecnología, ocupamos únicamente el 26%. Y uno dice, ¿cómo por qué no? Si hay muchísimas oportunidades, lo acabamos de ver, de que van a haber muchísimos más trabajos. Cuando hay otras carreras que están un poco ya más saturadas, ¿no? Y, pues, la verdad, los trabajos de tecnología presentan un mayor crecimiento y una mejor paga, o al menos hasta el momento, ¿no? Otra cosa buena de incluir más mujeres en nuestras empresas es que está probado que hay un mayor retorno de la inversión. Mientras más diversidad hay en el equipo de trabajo, obviamente es un ambiente muchísimo más ameno. Hay muchísimos más puntos de vista que considerar y muchísimas ideas más que se pueden traducir en soluciones, ¿no? Bueno, vamos a ver un poquito más de números de todo lo que ya platicamos el día de hoy. Dos de cada diez estudiantes, bueno, de las que estudiamos aquí o estábamos en algún campo de tecnología, podemos confirmar esta parte, que somos muy pocas las mujeres que toman la decisión de estudiar una carrera de tecnología. Y en lo que sea la carrera de tecnología tal cual, hay un porcentaje de 56% de abandono, lo cual es bastante. Estamos hablando de que si teníamos dos al principio de curso, al final vamos a tener una nada más, ¿no? Entonces, está bastante grave esa parte. Y, bueno, la en la parte de ingeniería disminuye un poquito más, pero aún así es una cifra alarmante del 39% de abandono. Y, bueno, de todo lo que hemos platicado el día de hoy y de cosas que nos dimos cuenta durante el trabajo con VimeHoodCode, es que lo que faltaba era no tanto la ausencia de modelos femeninos, sino la difusión de los mismos. Porque hay un montón de trabajo de mujeres en ciencia, en tecnología, en matemáticas, en todas las áreas del STEM. Pero la verdad es que no se les da como la difusión apropiada, ¿no? Aquí yo menciono a alguna de las mujeres, digo, basta con ver alrededor del cuarto para encontrar a muchísimas más, que obviamente están teniendo muchísimo éxito en la tecnología. Ya escuchamos a varias hablar hoy, pero pues igual ya tuve la oportunidad de platicar con algunas hoy, ¿no? Entonces, estas son solo algunas de ellas, algunas mexicanas, algunas latinoamericanas, que la verdad les está yendo bastante bien en lo que es el área de la tecnología, ¿no? Bueno, aquí tenemos otras más. Tenemos a Diana Albarrán, a Raquel Romano, que está en Google, Diana Trujillo, que le está yendo bastante bien a la NASA. Y por ahí también en algún evento tuve oportunidad de conocer a una chica que se llama Paula, que también trabaja en Google. Tiene un proyecto ahí bien padre para Marte y toda la cosa, ¿no? Entonces, la verdad es que estamos usando muchas cosas. Y de repente las notas salen, pero como que no tienen la difusión, bueno, que al menos a mí me gustaría, ¿no? Y pues ahora sí que hacemos a veces lo que vemos, ¿no? O sea, los medios tienen bastante influencia en nuestras decisiones. Y pues sí hay que apoyar un poquito más esa parte, ¿no? De que las mujeres desde temprana edad se enteren de qué estas cosas están haciendo. Porque, bueno, es como cuando en la escuela no has hecho tu tarea y si tu amiga te dice que tampoco la hizo, ya te sientes mejor, ¿ya sabes? Es así como que, bueno, si ella lo va a terminar a tiempo, yo también. Entonces, lo mismo en esta parte. O sea, si vemos, oye, si ella lo hizo, o sea, yo sin problemas lo hago. O sea, ¿por qué no? Entonces, mencionaban hace rato igual de buscar como personas que te apoyen, buscar un coach, buscar un mentor. Y pues es lo que buscamos en Women Who Code, ¿no? Tener una comunidad que ofrezca un ambiente seguro, ofrezca un ambiente confiable y que siempre tengas a alguien a qué acudir con tus miedos, con tus preocupaciones, que quiero aprender algo nuevo, ¿cómo le hago? ¿Por dónde empiezo? Porque a veces ese es el detalle, ¿no? Tanto como tengo miedo de hacerlo, como si no sé por dónde empezar. O sea, hay tanta información ya ahorita que no sé por dónde empezar. Y bueno, para terminar así la plática. Bueno, vamos a festejar nuestro cuarto aniversario ya en Mérida y estamos haciendo un evento muy bueno como Dev Day for Women que se llama ya el segundo encuentro de mujeres en las tecnologías y va a ser el 20 de octubre en Mérida. Les invito, está muy bonito, hay comida muy buena, hay lugares muy padres donde visitar. Nosotras les turisteamos ahí. Y pues el evento igual, esperamos que sea muy interesante. El año pasado tuvimos el apoyo de varias chicas igual que están aquí. Fueron ponentes a nivel nacional y este año buscamos que sean ya ponentes a nivel internacional, ¿no? Y pues bueno, ahí están mis datos. De todas maneras voy a estar aquí un buen rato y ya les cedo el micrófono a Fabiola. Gracias. Gracias.